política, no estoy haciendo este evaluaciones o valoraciones morales. Zulemita, te pido disculpas que te molesten una tarde, este, feita para ustedes, soy Ari Paluch, ¿cómo estás? No, por favor, Ari, gracias por por preocuparte. No, pues además están en racha, yo me acordaba que a tu pareja hace poco ahí en la calle Luis María Campos le habían robado el reloj, creo que había sido, ¿no? Sí, nosotros veníamos justamente del auto de atrás el día que le pasó esto a Miguel y hace un tiempito atrás, no sé si recordás también que un delincuente le puso un arma a mi chiquito en la cabeza de más chico, o sea, que ya es la tercera vez. La tercera vez es lo que va del año, y eso que ustedes van con alguna custodia, pero no hay manera, ¿no? No, 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 a ver, yo, yo no tengo custodia, la que tiene custodia es mamá, y bueno, y nada, hoy hoy justamente la acompañaba, la acompañaba más a lo del doctor Estambulian, y bueno, y esto fue ahí en la puerta del Frens y Coronel Dí, al Frens y al 3.800, más o menos, a las cuatro de la tarde, ¿no? Claro, en un lugar, en un horario totalmente inesperado, ¿no? Una situación horrible, la verdad que ya uno se cruzan miles de cosas por la cabeza, si es que te tienen marcado, si es que te tienen... ya no sabes qué es lo que... qué pensar, ¿no? Lo concreto es que vos lo que viste es que forcejeaba el custodio de mamá con el ladrón. Cuando yo me bajo, nosotros nos bajamos del auto justo en la puerta del doctor Estambulian, cruzamos la calle, estaciona el auto, cruzamos la calle con mamá, y se ve que en el momento que nosotros cruzamos la calle fue donde se le acerca a este hombre al auto, porque cuando subimos al primer piso, que era solo una escalera, para ir a la sala de espera, llegamos ahí y escucho el tiro, este... veo que el custodio está tirado en el piso forcejeándose con el ladrón y ahí le roba el arma, le saca el arma de la cintura y bueno, y... así que yo creo, no sé de quién habrá sido el tiro, me imagino que del... de que el ladrón, porque el arma del custodio la tenía el ladrón. ¿Es un custodio que hace mucho está con mamá? Eh... sí, sí, está hace hace bastante tiempo y... nada, realmente la... cuando lo vi tirado pensé que lo había matado, ¿no? Realmente... Pero no fue el caso, por suerte, es un susto, pero nadie resultó herido. Gracias a Dios, nadie resultó herido, y bueno, este hombre se subió al auto al... al corona nuestro y se fue. ¿Ya recuperaron el auto? No, no, no. No, 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 fue una... una cosa muy... muy rápida, él se subió al auto, lo que me parece muy extraño, que ahí no hay salidas rápidas, digamos, ¿no? No te preguntaba, porque a veces estos autos tienen lo que los chorros llaman bicho y los detectan satelitalmente rápidamente, ¿no? No, 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 no sé qué es eso, pero... No, el tipo de lo que se llamaba el Low Jack, o sea... Ah, no, 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 ese auto no tenía el satelital y... y bueno, nada, pasamos enseguida a la patente del auto, pero bueno, nada, eso es secundario, el tema es que gracias a Dios a Walter no le pasó nada. No le pasó nada. Y una vez más decimos gracias a Dios hasta que... hasta que, bueno... No, que ir a Dios hasta que no de nada. ¿Vos vivís en la ciudad o vivís en el conurbano? No, 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 yo vivo en la ciudad, la ciudad la última vez que nos sucedió cuando estábamos con mi él fue acá en Belgrano. Sí, sí, sí. Viví por ahí, digamos. En Recoleta y bueno, y la anterior sí fue en Martínez, ¿no? ¿Y cuál es tu idea? Porque en una época vos estabas bastante en el extranjero, estas cosas te hacen replantear, si vivir aquí, irte a vivir a otro lado, ¿qué pensás? Justamente, bueno, yo tengo mi hijo, ¿no? El más grande que tiene su papá viviendo afuera y recién llorando cuando llegué a casa pues lo llamé para que no se preocupe porque le digo, Lu, que pasó tal cosa, si ves algo en la tele estamos todos bien. Y cuando llego a casa me abrazó llorando y me dijo que quería, mamá, vámonos a vivir a otro lado, no podemos, vamos, ¿dónde está mi papá? Y yo estoy, estoy, no, no, no podemos vivir así, un día nos va a pasar algo y. ¿Qué edad tiene el chico ya? Luca tiene trece. Claro. El grande tiene trece y el chiquitito cuatro. ¿Y el papá que está en Italia o en Miami? No, no, en Estados Unidos. ¿Y vos vivirías en los Estados Unidos o no es tu proyecto? No, yo amo, la verdad, yo amo mi país y nunca me iría de mi país porque amo, amo, amo mi país, no me podría adaptar a otro lado más que a vivir en Argentina porque, nada, está mi familia, están mis aspectos acá y demás y, pero, pero bueno, también por otro lado no se puede vivir así porque bueno, esto sale en los medios porque soy yo, porque soy conocida y, pero esto pasa. Cotidiana y permanentemente. Permanentemente y a gente que, que, que quizás no lo puede expresar y nadie se entera y, y bueno, y una vez más y, y realmente da, da mucha pena, ¿no? Da mucha pena y esto no es de ahora, esto es de un arrastre de, de hace mucho tiempo, ¿no? Lamentablemente. Lamentablemente, bueno, ojalá que de a poquito te vayas calmando, menos mal que no, no estabas con ninguno de tus chicos, por suerte. No, gracias a Dios, vos sabés que Dios es grande, ¿no? Uno siempre piensa eso porque justo era el momento en que yo tenía que buscar a, a Malek al, al, al jardín y mamá me pidió, me pidió que por favor, la compañía está estambulean y, y bueno, y son esas cosas que, de casualidad que yo le dije, mamá, no llego a buscarlo a Malek, así que lo voy a mandar a buscar, y si no lo iba, si era media hora más tarde, lo pasaba a buscar y lo llevaba conmigo, ¿viste? Y bueno. No, eso es, eso es horrible porque el chiquito. Y son esas cosas que vos siempre decís, pucha, y si, y si, y si ves estado, pero bueno, nada, por suerte y gracias a Dios. No estaba. Y uno lo puede contar. Y seguís trabajando, ¿qué? Seguís con tu concesionaria de autos. Tengo una agencia de autos, sí, sí. Siempre ahí por la cancha de River. Siempre ahí, hace diecisiete años ya que la tengo. Está bien. Bueno, fuera de eso, de lo que te pasó hoy, ¿todo bien vos? Todo bien, todo bien, Ari, gracias a Dios, cuidando a la familia, a los viejos, eh, bien, bien. Esta semana hablaron todos de tu exnovio. Eh, de mi, ah, por Dieguito, digo, ¿se volvieron a ver? ¿Ustedes son amigos, no? Venía, venía cuidando, digo, ay, sí, sí. No, yo te saqué por completo del tema de inseguridad. Dice, mejor hablemos de inseguridad, dice. Dios mío. Nada, te, te vuelvo, son, te saludan con Diego, se volvieron a ver alguna vez o nunca más. Sí, sí, a ver, yo tengo más relación con Janina que con Diego, ¿no? En Janina me conozco desde que éramos muy chicos y la verdad que me, me da mucha pena, mucha, mucha tristeza la situación por la que están viviendo porque hay, hay chicos de por medio y es muy triste, ¿no? Ajá. Es muy triste y y bueno, nada, ojalá que, que que los chicos saigan, saigan, que no estén lastimados con todo esto, nada más, ¿no? Porque son adolescentes y van a un colegio y viste que son muy crueles a veces, ¿no? Sí, por supuesto. Así que. ¿Cuánto tiempo llegaron a salir ustedes? Disculpadme mi amnesia. No, muy poquito, muy poco. Lo que pasa es que como te vuelvo a decir, cuando uno es conocido, este, todo se hace mucho más, más grande, ¿no? Muy poco, muy poco tiempo de de muy jóvenes, ¿no? Fue una relación, este, una relación romántica, dice Janina, que ustedes, lo de ustedes fue bastante platónico, quiere pensar ella. Sí, sí, además, yo siempre dije, no, llegamos hasta los besos, nada más, porque no, 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 nada, fue muy cortito, muy, nada, pero, pero nada, en esta situación, la verdad que, que como mujer me solidarizo con, con, con ella, porque, más que todo, como, como, como mamá, ¿no? Porque las cosas de, de pareja son de pareja, y, pero en estas situaciones, lo que más sufren son los chicos, ¿no? ¿Vos lo conociste a Diego después de a, vos ya conocías a Janina antes que a Diego? Sí, 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 la conocí a Janina antes, porque yo estaría con un chico de la colectividad árabe, y, bueno, que, que, que estaba mucho con nosotros, y demás, ¿no? Lo conozco más a Janina que a que a alguien. Y después de alguna manera que vos le presentás a Janina a Diego, ¿cómo llega a Diego la vida de Janina? No, fue mucho, mucho después, eh, fue mucho después, ¿no? Que se conocieron ellos, sí, mucho después que yo haya salido con Diego. Bueno, te mando un beso enorme, mi amor, y gracias, porque siempre nos atendés como buena predisposición a nosotros, ¿eh? No, por favor, un beso muy grande a ustedes también. Beso gigante. Beso y de mí.